¡Gracias! ¡Gracias! Se ven por la tele y ¡oh! ¡Qué terrible la responsabilidad! Lo patea así siempre y no, no hay más primero esto lo vas a leer, lo la me llamo en cuanto ¿verdad? ¡Segundo! ¡Tan solo segundos! ¡Si falla Chile, pase Brasil! ¡Si falla Chile! ¡Si falla Chile! ¡Si falla Chile! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está la elección participando! ¡Aquí está la elección participando ¡Pregue en el palo! ¡El rechazo se da de cara! ¡No es pegue a Julio Cesar! ¡Garre Julio Cesar! ¡Aquí está claro! ¡Esto es pego en el palo! ¡Pregue en el palo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que pasa! ¡Es una fiesta de rodarte, el protón! eso que tenia consumido fue el barcelero nada de boca para criticar bueno, sigue teniendo los cuantos de pecado miren la mirada de la cancha recordemos a ese pueblo que tiene que estar sin boca extenuado lo cumplimos a ver el barcelero incluyendo un partido que lo tuvo Casino Crow que lo tuvo con las cuerdas que lo tuvo así que lo tuvo que quedar a los cuerdos vamos en un final, en un jugador en un palo la pelota caprichosa